Amada Iglesia, con cuánta alegría y con cuánta emoción nosotros hemos leído en las Sagradas Escrituras de grandes victorias, como las victorias que el Señor le entregó en su tiempo al rey Josafat, a la reina Esther, a su pueblo en los tiempos del profeta Joel, cuando se pasó de una temporada de desolación nacional, de tristeza, de destrucción, a una nueva temporada de bendición, de provisión, de restitución. Y hay una cosa en común que tienen estas tres victorias de las que le hago mención, y es la convocatoria nacional a ayuno. La oración en sí misma es poderosa, pero la oración unida al ayuno y a la fe se convierte en un arma indestructible, en armas espirituales poderosas para traerse abajo gigantes, para derribar fortalezas que pareciera desde el punto de vista humano que son imposibles de quitar del camino. Es por esta razón que, inspirados en las Sagradas Escrituras, estamos invitándole a usted a integrarse a un poderoso día de ayuno y oración colectivos. Estaremos junto con la Federación de Iglesias Viña de Costa Rica, unidos en un ayuno, en un poderoso día de ayuno, orando por los asuntos de interés en este momento. Presentaremos a Costa Rica en oración la crisis sanitaria tan complicada que estamos viviendo, aunado a la crisis económica que todo esto ha desencadenado. Estaremos orando por otros países de la región con fuertes conflictos sociales, donde la violencia se ha incrementado trayendo muerte y destrucción. Estaremos orando por el Medio Oriente, por la situación entre israelíes y palestinos, entre otros puntos de interés. Este día de ayuno y oración será el próximo sábado. Este sábado que viene, 22 de mayo, iniciándolo a las 8 de la mañana y terminándolo el día siguiente a las 8 de la mañana. Les invitamos a formar parte de esto que el Señor está haciendo, de este mover que el Señor está despertando para traer bendición sobre Costa Rica y sobre las demás naciones de la tierra. Si usted es, el Señor le confirma en su corazón, le invito a hacer un clic en el enlace que está junto a este video. El Señor le continúe bendiciendo. Gracias.